Hola, aquí Renzo de Endestudio, y en este tutorial te enseñaré a cómo crear un logo con ayuda de una grilla isométrica. Pero antes de empezar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar el archivo ubicado en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, iniciamos. Una vez abierto el archivo que acabamos de descargar, nos dirigimos a la barra de menú en el apartado de ver y verificamos que estén activadas las opciones de guías inteligentes y ajustar a punto. Abrimos el panel capas. Verificamos que esté activada la visualización de la capa guía isométrica y comprobamos que esté seleccionada la capa logo. Si quieres aprender a cómo elaborar una grilla isométrica desde cero, luego de terminar de ver este tutorial, haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta de la parte superior de la pantalla. Elegimos la herramienta segmento de línea y hacemos clic sobre la mesa de trabajo. Longitud, 864. Ángulo, 90. Ok. Abrimos el panel muestras y cambiamos el color del trazado. Relleno, ninguno. Trazo, fucsia. Activamos el panel trazo y modificamos el espesor y los extremos del trazado. Grosor, 3. Remate, extremo redondeado. Desplegamos el panel transformar y ubicamos el trazado en las siguientes coordenadas. Eje X, 540. Eje Y, 583.2. Verificamos que aún esté seleccionada la herramienta segmento de línea. Colocamos el puntero sobre el ancla inferior del trazado. Desplazamos el cursor, tres intersecciones diagonales hacia la derecha y hacemos clic. Uno, dos, tres. Longitud, 172.8. Ángulo, 90. Ok. Ubicamos el puntero encima del ancla superior del trazado número 2. Trasladamos el puntero, dos intersecciones verticales hacia arriba y presionamos clic izquierdo. Uno, dos. Longitud, 432. Ángulo, 90. Ok. Situamos el cursor sobre el ancla inferior del trazado número 1 y hacemos clic. Longitud, 129.6. Ángulo, 30. Ok. Abrimos el panel muestras. Trazo, calabaza. Colocamos el puntero encima del ancla superior del trazado número 1 y pulsamos clic izquierdo. Longitud, 129.6. Ángulo, 30. Ok. Ubicamos el cursor sobre el ancla lateral derecha del trazado número 4. Desplazamos el cursor, cinco intersecciones diagonales hacia la derecha y presionamos clic. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Longitud, 129.6. Ángulo, 30. Ok. Situamos el puntero encima del ancla superior del trazado número 2 y hacemos clic. Longitud, 147.9293. Ángulo, 30. Ok. Colocamos el cursor sobre el ancla inferior del trazado número 3 y pulsamos clic izquierdo. Longitud, 172.8. Ángulo, 30. Ok. Ubicamos el puntero encima del ancla lateral derecha del trazado número 5 y presionamos clic izquierdo. Longitud, 753.2177. Ángulo, 293.41. Ok. Abrimos el panel muestras. Trazo, verde lima. Situamos el cursor sobre el ancla lateral izquierda del trazado número 6 y hacemos clic. Longitud, 150.7675. Ángulo, 113.02. Ok. Colocamos el puntero encima del ancla lateral derecha del trazado número 8 y pulsamos clic izquierdo. Longitud, 376.6089. Ángulo, 113.41. Ok. Ubicamos el cursor sobre el ancla lateral izquierda del trazado número 6. Movemos el cursor, 3 intersecciones diagonales hacia la izquierda y presionamos clic. 1, 2, 3. Longitud, 37.6919. Ángulo, 113.02. Ok. Situamos el puntero encima del ancla inferior del trazado número 10 y hacemos clic. Longitud, 129.6. Ángulo, 150. Ok. Abrimos el panel muestras. Trazo, azul. Colocamos el cursor sobre el ancla lateral derecha del trazado número 8 y pulsamos clic izquierdo. Longitud, 172.8. Ángulo, 150. Ok. Activamos la herramienta selección y elegimos el trazado número 5. Seleccionamos la herramienta reflejo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic sobre el ancla lateral derecha del trazado número 5. Eje, horizontal. Copiar. Escogemos la herramienta selección y elegimos sólo el trazado número 1. Seleccionamos todos los objetos que no están seleccionados, haciendo clic en Seleccionar, invertir. Seleccionamos la herramienta reflejo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic sobre el ancla lateral izquierda del trazado número 5. Eje, vertical. Copiar. Elegimos todos los trazados de nuestro logo, dirigiéndonos a Seleccionar, todo. Abrimos el panel muestras. Trazo, turquesa. Grosor, 20. Convertimos cada trazo en un objeto editable, haciendo clic en Objeto, expandir. Activamos el panel Buscatrazos y unimos todas las partes del logotipo, presionando el botón Unificar. Seleccionamos la herramienta Bote de pintura interactiva y rellenamos las siguientes áreas del logotipo. Nos ubicamos sobre la barra de herramientas y hacemos clic en Intercambiar relleno y trazo. Relleno, ninguno. Con la herramienta Bote de pintura interactiva aún seleccionada, eliminamos el color de relleno de la siguiente área. Activamos la herramienta Selección y seleccionamos nuestro logotipo. A continuación, convertimos el objeto en un objeto editable, dirigiéndonos a Objeto, expandir. Desplegamos el panel Buscatrazos y acoplamos todas las partes del logotipo, presionando el botón Unificar. Abrimos el panel Capas, ocultamos el contenido de la capa Guía Isométrica y activamos la visibilidad de la capa Fondo. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a en de guión bajo estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, recuerda que presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo comentando y compartiendo nuestros tutoriales, nos estás ayudando un montón. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo video. Que tengas un hermoso día. Hasta luego. ¡Gracias!